Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo Tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti ¿Quién te va a creer el cuento? Déjale saber al mundo, háblale con la verdad Que yo dejé mi carrera pa' darte una carrera a ti Dejé de ser feliz pa' que tú seas feliz Me dices que andaba muerto y viniste y me prendiste Eso me hizo leer, tú eres buena pa' los chistes Que entre tú y yo hay mucha diferencia Yo siempre fui tu parera, nunca fui tu competencia Tengo uno platino, bastante número uno Y antes de yo conocerte tú no tenías ninguno Recuerda que el día que enterré tu abuela no perdiste el tiempo La jipeta de 300 no perdiste el tiempo Fue el apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo Y el reloj que enseña todos los días, nunca pierde el tiempo Tienes que tener más respeto, no te estoy sacando el cara Tu mal agradecimiento me mata por lento A veces lloro y no duermo esperando que algún día llegue tu agradecimiento Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve Que sabes que cuando te conocí te acomplejaba de cómo te ves Te quise al derecho, te quise al revés Te quise gordita pero sí te amé Tú me dices rata, tú niña dice papá Porque yo leí el amor que su padre no le da Yo la llamo Catamili y la amo realidad Y ojalá que nunca sea mala como su mamá Yo la extraño mucho y me dan ganas de llamarla A ver si le falta algo y en que la pueda ayudar Y aunque no tenga su sangre yo sé cuál es mi lugar Y antes de decir mamá ella me dijo papá Corazón ir roto, la culpa de nosotros Que fuimos bien tóxicos Un amor de loco No quiero mensajes ni llamar Ay eso que tú dices no vale nada Yo no quiero mentiras porque tú me engañas Ay quítate la máscara de la cara Alofo que te dijo que no tenía talento Y ahora andas con él como un instrumento Del daño que nos hizo en aquel momento Cuando llego a Miami y le prendimos el fuego Y dice que anda con moreno Y eso no me importa a mí Sea negro sea latino No me llegan a mi fiste de grabar los videos Y los cuidan las policías Nueva York si yo grababa era con la ganga mía Y es que tú andas con este Que te robaron 1.3 abril 19 A lo mejor de este negocio tú no entiendes Tú firmaste el contrato Te robaron yo soy el que invierte Te confieso me dolió Cuando te vi en vivo cantando las canciones Las nueces El mismo que te embarazó Y luego te dejó Y se puso a dedicarle canciones a su vez Voy a ser honesto Yo me desaparecí Porque no aguanté De todo el maltrato Baby me cansé Te dejo en las redes Que linda tú te ves Te deseo lo mejor Donde quiera que estés Corazón y rojo La culpa es de nosotros Que fuimos bien tóxicos Un amor de loco Quiero mensajes Mi mamá Hay de eso que tú dices No vale nada Yo no quiero mentiras Porque tú me engañas Hay que estar de la máscara De la cara